Uno de los temas que ha estado corriendo, paralelo a este asunto que se tragó, la cobertura mediática nacional, me refiero al tema de Otorcito, pero amén de eso, hay un tema que ha estado caminando y le tenemos una revelación inquietante. Y es la bendita alianza del PLD y la fuerza del pueblo. Justo antes de que explotara el tema del Otorcito, salió una información de la cual varios medios, diario libre, listín diario, se hicieron eco, y es de que supuestamente en Santiago ya la fuerza del pueblo y el PLD tenían una especie de preacuerdo y que en la capital, en lo que tiene que ver con la senaduría del distrito, así como con la sindicatura, también estaba o se tenía un preacuerdo en donde, por cierto, el nombre de Rafael Paz brillaba por su ausencia. Lo que se había dicho es que si Omar Fernández iba a la senaduría, pues entonces la candidatura a la alcaldía le tocaba por default, por inercia, a Rafael Paz. Pero en medio de este tema, de esta supuesta alianza, pues si el PLD va a apoyar a Omar a la senaduría, lo correcto sería entonces que la fuerza del pueblo apoye al candidato del PLD a la sindicatura y es ahí donde está bailando Domingo, o estaría más bien bailando Domingo Contreras. Pero he dicho todo esto porque es una especie de contexto para el tema que realmente nos importa. ¿Y cuál es ese tema? Las presidenciales. Y el equipo de Leonel Fernández, no puedo decir que esto venga directamente de Leonel porque el expresidente Fernández no se maneja así. Cuando hay una postura que dar, el expresidente siempre tiene una persona o dos o una comisión, como se dice, que se encarga de manifestar esto. Pero oigan con lo que vengo, esto es una bomba. Ustedes recuerdan que hemos planteado en múltiples ocasiones que el candidato del PLD, Abel Martínez, no cuenta con el apoyo del sector empresarial. Y cuando digo sector empresarial, me estoy refiriendo a los grandes nombres. Familia Vicini, Manuel Estrella, Mícalo Bermúdez, el señor Capellán, que si Arturo Santana, etcétera. La Pepín Corripio, la oligarquía de República Dominicana. No cuenta con esos grandes nombres detrás de él, porque todavía a este segundo, Abel Martínez es el muchacho que pretende ser presidente. Pero también hay otro problema que no se había dicho, y lo voy a decir ahora, y es el hecho de que esa candidatura no es legal. La candidatura de Abel Martínez es alegal, porque su escogencia como candidato del PLD se dio en una especie de consulta interna que no se hizo en el calendario establecido por las autoridades competentes en ese tema, entiéndase, Junta Central Electoral, entiéndase, Tribunal Superior Electoral, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no pueden invertir dinero en una candidatura que está ley de que cualquier Juan de los palotes venga mañana al PLD a exigir convención, y como está respaldado por la ley, entonces se tiene que hacer convención. Inmediatamente se cae en el gancho de esa convención, Abel Martínez no puede garantizar que el PRM o cualquier elemento interno en el PLD va a sabotear la misma para que ese Juan de los palotes termine entonces sorpresivamente ganando a Abel Martínez. El empresariado dominicano no quiere correr ese riesgo, y por eso se ha hecho imposible el tema de que se comience a invertir en la candidatura de Abel Martínez, así como se hizo en su momento con Luis Abinader, así como se hizo con Hipólito Mejía, así como se hizo con Medina, así como se hizo con quién, oh bueno pues con Leónel Fernández, en el pasado, y está ocurriendo ahora. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y aquí viene la bomba, alianza presidencial, pero Leónel Fernández tiene que ser el presidente, Leónel Fernández tiene que ser el candidato presidencial. Adivinen por qué. Porque el dinero lo va a colocar sobre la mesa Leónel. A quien las grandes familias de este país están apoyando es a Leónel Fernández. Y Leónel ha puesto eso como un elemento a su favor en la mesa de negociaciones. Yo tengo que ser el candidato presidencial sí o sí. No me importa a quién pongan de vicepresidente. Si quieren poner a Abel Martínez, pero ustedes no tienen dinero. Los empresarios no confían en esa candidatura de Abel Martínez porque esa candidatura de Abel Martínez no tiene un aval legal. Y los empresarios, lo sabe Abel, no van a invertir dinero en ese proyecto por eso. Amén de que también está la novedad del muchacho que quiere ser presidente. Entonces, ahí lo que podemos ver es un golpe sobre la mesa del maestro al discípulo. ¿Por qué? Para nadie es un secreto que Abel Martínez creció y se dio a conocer en los gobiernos de Leónel, sobre todo proyectando la finta de ser un leonelito. Pero ahora el discípulo es sorprendido por el maestro con un golpe contundente. Es decir, la alianza presidencial y yo tengo que ser el candidato presidencial porque los recursos los pongo yo. Esto es maquiavélicamente inteligente porque leonel en su foro interno sabe que es muy difícil, muy difícil que Danilo Medina ponga dinero o que mueva las teclas de su gente para colocar dinero en el proyecto de Abel Martínez, que es otra señal, otra acción pendiente. Los recursos que vienen del sector danilista o de Danilo de cara al proyecto de Abel Martínez. Danilo que tiene ahora una excusa perfecta para no colocar un solo centavo en ese proyecto. ¿Y cuál es la excusa? Bueno, el líder necesita toda la cantidad de recursos posibles para salvar su vida. Porque el líder, entre comillas, está en un proceso sumamente delicado por el tema que es de su enfermedad. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa entonces que Abel Martínez ha sido dejado solo a su suerte de esta propuesta que acaba de recibir de la fuerza del pueblo. Yo dije de manera eufemística esta propuesta porque esto realmente no es una propuesta. Eso es básicamente estrujarle en la cara su debilidad y decirle, mira, esto es lo que hay, tómalo, déjalo. Es un asunto soberbio porque Leonel está ignorando que aunque Abel Martínez no tiene esos recursos, pero él tiene una estructura que bien le caería a Leonel el día de las votaciones. Contar con la estructura del PLD que por inercia se va a sumar al proyecto de Abel Martínez y ahí no hay sabotaje que valga. Esa estructura de cara a un proceso electoral que tiene Abel Martínez conjunto con Gonzalo Castillo vale oro. Vale oro. No sé si fue que a Leonel se le fue eso de la cabeza, si es que Leonel como que de repente se le olvidó eso, pero la fuerza del pueblo no tiene la estructura del PLD. De hecho, lo que le suma a cada comité de base del PLD que se va a la fuerza del pueblo no es el recurso humano. No, lo que le suma, o no solo el recurso humano, le suma la logística, le suma el know-how de que la gente que está ahí ya tiene experiencia de cómo manejarse en el día de las elecciones y eso cuenta señores. Ustedes no se imaginan qué tan importante es eso en el día cero que es el día de la gran encuesta. La única encuesta cuyos números quitan y ponen presidentes, senadores, diputados, alcaldes, regidores. Entonces, es un asunto de ganar-ganar. Yo no sé cuál es la postura de Abel Martínez ante una propuesta que con toda seguridad le tomó por sorpresa. Muchos verán en esto un golpe bajo, pero si son las negociaciones en la política, a ti no te han dado un centavo. Un centavo no te han dado, pero a mí ya una sola familia me puso en las manos 30 millones de dólares. Dime Bobby, ¿qué tú vas a? Su pelotedón, su pelotedón, necesito ayuda. Viene el día de las madres y no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto superlotedón. Agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas de la garra 4, generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. Y es de Lotedón. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. León de Osoria da su testimonio en torno al caso de la pastora y supuesta médico neurocientífica Elizabeth Silverio. Él dice que se le ha caído un santo del altar y esta razón de que él tenía un hijo de él en ese centro de atención médica para niños especiales que tenía esta muchacha de apenas 30 años a la que se le descubrió o se evidenció o se puso en evidencia, ¿no? Unos documentos falsos que más que falsos eran documentos en verdad, muchos de ellos de referencias y todo eso que ella hacía pasar por acreditaciones. Ahora bien, yo diría o le preguntaría a Lyondi, que me parece que se fue con el amague. Lyondi, ¿te consta que tu hijo pasó por un proceso de mejoría en ese centro? Tú me respondes sí o no. Tú sabrás, yo no sé. Ahora, si la respuesta tuya es sí, bueno, pues tú no deberías estar diciendo eso ahora porque la única razón por la cual se hace ese reportaje es una razón que no tiene que ver para nada con la salud de tu hijo, que es lo que te importa a ti. Nuria tiene sus razones para hacer ese reportaje, pero con toda seguridad no es el destino de esos niños que a partir del momento que se cierra ese centro quedan sin atención. Yo te preguntaría, Lyondi, si antes de llegar a ese centro tú fuiste a otros y entiendes que no te resolvieron y si dejaste a tu niño en ese centro es porque tú sentiste que te resolvieron. Pues eso es lo que tiene que importarte. No que a Nuria, literalmente hablando, le haya dado la bendita gana de hacer ese reportaje, porque no fue más de ahí. Ese centro está mal cerrado. Ahí lo que había que hacer era sacar a esa señora, en caso de que, caramba, se evidenció que era una, que era falsa la acreditación, pero el centro tenía que seguir operando. Tenía que seguir operando con todos los médicos que había ahí y psicólogos que sí estaban acreditados y colocarla allí vía las autoridades a una especie de director. ¿Para qué? Para garantizar el mantenimiento de la atención a esos niños. Nuria hizo su reportaje por colocar un tema de tendencia, lo puedo comprender, y el ministro queriendo hacerse el simpático por un daño que le corresponde a él, porque ese centro se abrió en el 2021, muy probablemente en la gestión de Daniel Rivera. Y si fue en los últimos días de la gestión de Plutarco, pues entonces él tenía tiempo suficiente para percatarse de que ese centro no estaba operando por lo legal. Pero venir ahora, de golpe y porrazo, a cerrarlo, para hacerse el simpático con todo el mundo, olvidando, cuando digo todo el mundo me refiero, a la gente, a la opinión pública, olvidándose de los niños que recibían atención allí. Porque el sentido común me dice a mí, que si esos niños estaban ahí de manera permanente, es porque sus padres estaban percibiendo una mejoría. Y también hay que decir que quién tenía el título falso. Ella, perfecto. Ahora, los médicos y psicólogos que estaban trabajando para ella, vienen su execuatro, están al día, no tienen falta. Bueno, pues ya, perfecto. Los niños pueden seguir bajo el tratamiento de esos, o la supervisión de esos profesionales acreditados. Pero yo le pregunto a Leondi, ¿qué va a pasar con su niño ahora que no sólo estaba recibiendo un tratamiento allí, sino que también tenía psicoemocionalmente una dependencia sana de los médicos o los psicólogos que le trataban de manera directa? Eso es lo que tiene en verdad que importarle a él. Pero nosotros nos dejamos manipular fácilmente. Nuria fue, sacó un asunto ahí y ya, hay que cerrar el centro. No, eso no está bien. La palabra de ningún comunicador en este país puede ser la palabra de Dios. Y digo la palabra de Dios que sepa yo, la única palabra que no se cuestiona es la del creador. Ahora, cualquier mortal, cualquier ser autoconsciente debajo del sol, no, eso no es democrático. En la democracia impera la duda. Todos tenemos derecho a dudar de la palabra de fulano. Llámese como se llame. A Nuria Piera no le importa en lo más mínimo la estabilidad emocional de esos niños. A Nuria Piera lo único que le importa es destruir. Ella es un ser consagrado a la destrucción. Díganme de esos niños. Y cuando yo veo a León, digo, mal padre. Porque a ti lo que te tiene que importar es si tu niño estaba bien. Y reclamar como ciudadano que paga tus impuestos, es decir, tú no puedes grame ese centro. No, mi niño está ahí. Y ahí hay decenas de niños también que tienen estabilidad y que encontraron aquí lo que no encontraron en otros centros para atención especial. Aquí todo el mundo se ha olvidado de los niños. Todo el mundo, incluyendo León, ni con el suyo. De la misma manera que nos olvidamos de Joshua Fernández y nos concentramos en el doctorcito. Hicimos, cometimos el mismo error porque a Nuria le dio la bendita gana de ir a un lugar X. Yo vi su reportaje y en ningún momento en su reportaje se habla de una mala práctica o de una queja de un padre. Nuria fue a provocar el cierre de un establecimiento que le estaba dando un servicio a niños satisfactorio el servicio que no se había encontrado en otros lugares. Yo sé que a mucha, mucha gente esta opinión no le va a agradar. Pero yo les vuelvo a preguntar ¿a dónde me enviaron a los niños que estaban ahí? ¿Dónde están los historiales clínicos de esos muchachos que tienen o deberían estar ahora mismo en manos de los padres? Ah no, pero fue Nuria. Si Nuria está ahí es porque el que la recibe está en algo malo. No, no funciona así. Lamentablemente para usted darse cuenta que eso es injusto tiene que ir un día a Nuria a su casa. Y que la gente que lo ve intuya que es que usted hizo algo malo. Aunque usted no hizo nada malo. Eso es lo lamentable. Que tiene que llegarle la sangre a usted para que se dé cuenta de que ese ejercicio está mal. Pero nada, seguimos. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para ameblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-3061 repito 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces y les díaz Gracias.